Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos muy contentos y muy gustosos, porque la verdad es que, mire, familia, hay una gran cantidad de personalidades y de gente que tiene inquietud en el medio artístico, pero pocos tienen la inspiración y la posibilidad de juntarse, coincidir y hacerlo bien. Hoy están con nosotros, nada menos y nada más que... ¡Pam! ¡Los escuchamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Que canten, que canten! ¡Suscríbete al canal! 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 Como sirena en el mar, princesa de cuento, estrella fugaz, estrella fugaz. Me dejaron de escuchar y muy contentos, muy entusiasmados, motivados y agradecidos con toda la gente, obviamente. Oye, ¿qué opinas de la rola? ¡Diosa! Está padre, me gustó. Me viene tu macho aquí y le digas, eres una diosa. Hombre, no, que no se deje. Para todas las mujeres de México. Qué bonito. ¿Qué si son muy picaflores ustedes dos? Pues más o menos. Oye, ¿por dónde han andado? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué pasó entre que presentamos el primer sencillo y este? Pues hemos estado de gira por toda la república, ya estuvimos en el Bajío, en Periferia, ya estuvimos en Cancún. Hemos estado dando conciertos por todos lados, ahora sí. Está bien. Oye, pero además, se supone que ustedes eran un grupo para jóvenes, ¿no? Ya hubo. Y de pronto, los adultos y los demás, ah, no, también nos gustó, a los viejitos también nos gustó. Trasplazando la frontera ochentera. Exacto, entonces, ya tenía más público del que tenían planeado, ¿no? Fue algo que nos sorprendió realmente y, pues, nos gustó mucho porque realmente el target inicial era, obviamente, gente más joven. Sí. Y de pronto, cuando hacemos el lanzamiento de este primer disco, pues nos encontramos con la sorpresa de que, en realidad, también a los adultos les gusta a veces más que a los jóvenes. Y, pues, así ya nuestro mercado es mucho más amplio y, pues... Y cuando llega la hora de la creación, se sientan y dicen, a ver, vamos a encontrar una diosa. ¿Y quién pone la letra y quién la música o se van acomodando o qué? Pues entre los dos, este, Mariano escribe las canciones, me las enseña y ahí yo ya doy, este, mi punto de vista. Lo que me gusta, lo que no... Ajá, exacto. El no reví. Entonces, ahí está el disco en iTunes, ya lo pueden comprar ahí para que nos apoyen y que lo vean. Les va a gustar, es para todo público. Llévelo, llévelo. Oye, ¿qué más se llama? ¿Cómo es la lluvia? Que me encanta. Bajo la lluvia es mejor. La lluvia es mejor. Así se llama. Bajo la lluvia es mejor, que el nombre lindo, sugerente y preciso. Claro, sí. No se olviden de visitarnos en las redes sociales. No se olviden que PAM es con doble M, paz, amor, música y magia. Estamos en Twitter como PAMOficial y en Facebook como PAM Música. Visítenos. ¿Y cómo les espera las navidades, los años nuevos, eso que ya está tan próximo? Pues con la familia. ¿De verdad? Vamos a estar con la familia. No tienen cara de ambiente, familia. A mí no me vengan a chorear, eh. Igual, también dando conciertos ahí. Un poquito de todo, un poquito de todo. En toda la república. Tenemos varias fechas también programadas, pero pues... ¿Para cuándo? ¿Para el año que entra o qué? Pues un poquito, algunas en diciembre y también el año que entra. Diciembre y el próximo año. Ahora sí tenemos la agenda un poquito apretada, pero pues de eso se trata. Oye, pues qué gusto que les esté yendo también. Gracias por traernos su segundo sencillo, Diosa. Y ya saben ustedes, el disco que hay que buscar es Bajo la lluvia. Es mejor con PAMO. Así es, llévelo. Búsquelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!